Es ganar una categoría para el club, para la cantera de nuestro Jerez y ya no es solo la consecución del ascenso de categoría, es todo el trabajo que ya hemos realizado desde el principio temporal que al final se han visto reflejados en los resultados y pues lo hemos podido conseguir. A media temporada nos pararon por el confinamiento, los entrenamientos eran cortos, no podíamos echar muchas horas y bueno, yo creo que ha sido una temporada muy buena para nosotros y para el club. Hemos sido una piña y eso es un recuerdo que para mí se va a quedar. Después de encajar tres goles en la primera parte, lo que nunca habíamos encajado en toda la temporada, que son tres goles en un partido, pues nos tocó remada contra corriente y remontaba un resultado en el que nunca en toda la temporada no habíamos visto, son dos goles por detrás. De hecho, en ningún momento de la temporada íbamos por detrás del marcador. Conseguimos levantarnos en esa caída, en esa final que no teníamos margen de error y pues lo conseguimos con el trabajo de reflejado de toda la temporada, porque en ese descanso hablamos de todo lo que habíamos hecho en la temporada y nos dimos cuenta de que éramos capaces de levantarlo. Lo primero que le di es la confianza en ellos, que habíamos tenido en esos cuarenta minutos de la primera parte unos diez muy buenos al principio. Luego, si es verdad que fallo de concentración, sobre todo al vernos que podíamos ser muy superiores en la final, caímos y lo que le transmití es la tranquilidad de que todavía quedaban cuarenta minutos por jugar y que si éramos capaces de bajar otra vez la pelota como en los primeros minutos del partido. Tener la calma suficiente para buscar los ataques y las entradas por banda, que era donde más peligro era el nuestro. Y buscar esos centros laterales o buscar a nuestros delanteros, alquiler, que las que tienen las metes, pues éramos capaces y yo confiaba muchísimo y ellos también de que se podía levantar, aunque éramos dos goles por detrás del marcador, pero teníamos muchísima capacidad, muchísima potencia arriba y en el momento de que tuviéramos un poquito de ritmo de juego y dos o tres acciones seguía, lo íbamos a conseguir. Pasaron más de quince minutos y no terminaba de meter ese primer gol en la segunda. Tenía el 2-3 para recortar distancia, poner nerviosos al rival y de confiar de que se podía, pero seguimos con nuestro trabajo, seguimos con la idea, jugando con un juego de forma espectacular, con llegada y en el momento lo que te he dicho, en el momento que conseguimos encarrilar dos o tres acciones seguidas, pues llegó el primer gol y llegó el segundo, el segundo mejor dicho, el 2-3 y a la siguiente prácticamente metimos el tercero. Yo creo que íbamos a hacer un partido con pocos goles y yo creo que he hecho los tres goles que ya noté, no eran posibles sin la ayuda de mis compañeros. El cuarto con la jugada, es más, hay un vídeo grabado en otra zona que yo pedía que esa jugada fuera a otro lado, porque había un jugador de nosotros solo en la derecha y yo no vi que Diego de nosotros buscara a Domi en este aspecto con un pase espectacular, un pase que no está a la altura de un infantil prácticamente, y menos me esperaba que iba a meter la punterita donde la metió levantando el balón y entró, y una vez que entró pues, yo estaba muy calmado, es más, no lo celebré, pero viéndole las caras a todos mis jugadores, a mi cuerpo técnico y vinando a esa grada que estaba llena de hérocistas, como saltaba, como celebraban, ahí fue cuando me di cuenta de que ya lo habíamos conseguido. Eso fue espectacular, ya no solo allí en Gédula cuando llegamos, ya es aquí en Chapín, que lo citamos en el momento de la última charlita aquí en Chapín antes de irnos, en el momento de decirme venga, vamos por los coches y nos vamos para Gédula ya, la afición, los padres cantándola aquí ya, animándolo, y en el momento de que ya llegamos a Gédula, nos bajamos de los coches, esperamos cinco o diez minutitos y en el momento que encarrilamos ya lo que es el campo de fútbol, es solo ahí están los vídeos, que el que no los haya podido ver, que los vea, las fotos, es un espectáculo, nosotros estamos acostumbrados, yo lo he vivido con el primer equipo, tanto de afición como de estando grabando, ayudando y demás, pero yo no me imaginaba verme en un pasillo lleno de banderas, un pasillo lleno de gala, de gente cantándonos, gente animándonos, ya no solo padres de jugadores, no hay palabra para lo que recibimos allí, es cierto que pudo ser una extra motivación que pudo afectarnos, pero en cambio los chavales salieron como moto y eso al rival que estaba justamente detrás de nosotros, le dijeron cuidado que hay mucha gente aquí animando a este equipo y este equipo viene por todo. Era un objetivo marcado al principio de temporada y lo cumplimos con creces. Lo dedico a mi familia porque le he quitado muchísimas horas de tiempo, evidentemente a mi novia también, que poco la he podido ver los fines de semana porque me he dedicado a ver partido tras partido y a echarle ahora los entramientos del equipo y de rivales y sobre todo a todos los chavales que confiaron en mi desde un principio, desde incluso la temporada pasada que fue cuando la mayoría nos encontramos, mejor dicho, y sobre todo darle las gracias a Juan Carlos Ramírez, a Juan Carlos Ramírez y a Fran por la confianza que me dieron en mi, sobre todo Juan Carlos que fue el primero que dijo que yo tenía capacidad suficiente para estar en este club como primer entrenador cuando ni yo mismo me lo esperaba y sobre todo a los que han confiado en mi desde un principio, no a los que se han subido al carro conmigo al final de la temporada. Para mí sería un sueño cumplirlo, jugar en el primer equipo y yo voy a seguir esforzándome para cumplirlo.